Por ejemplo, que permite mostrarles en términos de destinos internacionales hacia dónde se está buscando volar. Y ustedes se pueden alinear con eso. Si su estrategia está bien definida, fantástico. Ahora, si su producto estaba enfocado hacia un destino que está en caída. Algunos números que son demasiado grandes como para entenderlos, pero bueno, son las cantidades de reservas que anualmente tiene un sistema de distribución como el de Amadeus. 3.3 billones de reservas, 54 billones de reservas. Dónde tienen oportunidades, qué mercados crecen, por ejemplo, a Brasil. Qué mercado creció el año pasado y cuál es la participación de Brasil en ese mercado que está creciendo. Acompañen la representación que tenemos para las agencias de viajes. Siempre el beneficio es eficiencia. Eficiencia en costos, eficiencia en producto, en inversión de promoción y de ingresos. Aquí solo, qué bacana. Y el resultado, gente. Esto aquí es una caricatura digital, ¿no? Sí. Acabé de entrar aquí en un pavillón de América, de las Américas, con mucha novedad aquí. Visit Florida, Kissimme. Acabé de llegar aquí en el estante de Visit Orlando. Ella va a hablar un poquito de Discovery Point y de las atracciones para julio. Gente, todo el mundo está preparado para ver la nueva crack, ¿eh? La primera mujer de realidad es Puerto Rico. Y la primera mujer en Puerto Rico. ¿Qué es la ciudad de Puerto Rico también, gente? ¿Qué tal? ¿Qué es la ciudad de Puerto Rico? Estoy colocando aquí ¡No no no! ¡Le la! Todo bien? Que paixón, ¿no? Jogar golf es... ... hasta bajar de balón. ¡Es lo mismo! Orlando propiona pescar ... viagens y familia, diversión... Es una programación El video es más fácil de hacer aquí en la República Dominicana, mira que linda esta ropa delas Es paradisíaco gente, hay que ir para allá Instafollowers, adivinhe de onde que ela é, América Central, Panamá Este es el cartón de visita de Jamaica Riviera Maya Veis las imágenes que están diferentes de la red Oasis Veis unas pernas Está muy bien Un saludo de la Bahía Un saludo de la Bahía Un saludo de la Bahía, una tapioca, que es muy delicioso Y aquí, la red Iberespac Que hay en la Praia do Forte Un saludo de la Bahía 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 중ábcolde de la Bahía Y ahora vamos continuar aquí, esta visita de inspección, mira que delicia, mira las marcas, que lucho, ¿no? Ceará, kitesurf, ¡demás, ¿eh? Y aquí, para usted que gusta de jugar golf, hay el Aquirá. Gracias por ver el video.